Me tocaba sufrir a veces, en las relaciones. Pajaritos en el aire, te juraron falsa amor y no creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, lo que un día me hiciste. Por ahí me enteré que muy mal estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, le está matando Pasó con el que dijo que te amaba ¿Acaso no se fue instalada, ilusionada? No me toca saber que sola te quedas Y yo paro ya Y te lo dije que me iba a pagar con la misma moneda Dios, ven aquí, por Dios